Bueno, han pasado 10 días ya de las inundaciones acá en la localidad del Molino y Langostura. Lo que ustedes ven atrás mío es el producto del barro que ha ingresado a las diferentes viviendas de esta zona. Muchos afectados todavía están buscando volver a la normalidad, a la vida normal en esta zona. Vamos a conversar con dos vecinos que han sufrido el embate de las aguas y cómo se están intentando recuperar luego de esta dramática situación que vivieron. 10 días han pasado ya de la inundación, pero bueno, cuesta volver a poner todo a la normalidad, a vivir como vivían hasta hace 10 días atrás, ¿no? Sí, cuesta muy mucho, muchísimo está costando. Y gracias a los vecinos, a la gente particular que ha colaborado muy mucho con la gente. En general, a toda, toda la gente inundada, casa por casa andaban colaborando. Yo creo que me tienen más ayuda de la gente particular que de los políticos, del gobierno. Contame cómo se vivió ese momento aquí. Ese momento fue muy feo, muy feo. Yo pensaba que ya no iba a poder salir porque yo he sido el último que he salido de acá, de la zona, de donde estaba la parte más afectada, de lo que es del molino. Me ha costado bastante salir porque ya el último pensaba que tenía que subir arriba al techo porque ya el agua me daba en la cintura. Con mi familia, lo que he hecho yo, lo primero que me han dicho que ya se venía del río, les he dicho que salgan todos, que salgan todos para la ruta. Y bueno, yo me he quedado, arriesgame la vida, digamos, porque no me quedaba otra, porque no podía perder también todo, todo lo que tenía, con tanto sacrificio que uno hace para poder tener y para perder en un segundo. Realmente acá los fondos de las viviendas en esta parte del molino parece ser uno solo, ¿no? Sí, porque hemos, este, creo que es un punto de acuerdo con toda la vecindad, todos los amigos acá, de que, porque de la forma esa, dejar pasar del lote de ellos al nuestro y al siguiente vecino, para que puedan, como ustedes aprecian acá, para que entren las máquinas, ¿no es cierto?, para poder sacar más, pero la lluvia no nos ha dado tregua, ¿no es cierto?, así que ya pueden apreciar cómo está esto, a medio hacer, la cantidad de barro que hay, el desastre que ha generado, este, está creciente, y bueno, pero gracias a Dios, estamos bien porque no había víctimas fatales, pérdidas materiales únicamente, y bueno, la gente se prestó muy bien aquí, muy, mucha gente que llegó a donar de todo, de todo, de todo. Solidario. Solidario, exactamente. Y está la olla popular allá, que vamos a retirar toda la vecindad, un platito de comida, y siguen viniendo, siguen ayudando, porque están a poner mercadería, carne, para que la ollita esta, por lo menos hasta este momento, no se corte, incluso acá para el fondo, que Citromax, una empresa grande, que ustedes tienen que tener conocimiento de eso, ¿no es cierto?, asunto el puente, y es la fuente principal de trabajo acá, en este molino. ¿En qué trabajas, Hugo? Yo trabajo en la finca Citromax. ¿Y ahora están desocupados, digamos, están sin trabajar? Sí, ahora la mayoría de la gente está desocupada, por la razón que, bueno, el río ha cortado un terraplén del puente, el acceso que tienen a la finca, lo que sería la finca de Citromax y la finca de FEN. Fácil, en las dos empresas esas, entran más de 2.500 personas a trabajar, y toda esa gente hoy en día están sin trabajo, mientras que no solucionamos lo del puente. ¿Y esto cuánto puede tardar? Y así como están los tiempos climáticos, seguro entre 20 a 25 días. Estamos hablando de casi 2.500 personas diarias que están sin trabajo, ¿no? Exactamente, eso sería más o menos. Es un promedio más o menos, no es exacto, pero ahora tendrían que estar en la temporada de la cosecha del limón y, bueno, no se puede sacar ni un limón. Me imagino las alimañas, los animales. Sí, víboras, ahí hay un pequeño reptil, bueno, otras más, araña, lagartos, esos peligrosos, ponzoñosos, pero ya está, gracias a Dios. Estamos bien, estamos bien. Esto, ¿no es cierto?, tenemos el temor de que vaya a haber un brote de epidemia, de una enfermedad, había una enfermedad. Había un niño que estaba enfermo, por eso, todo lo que hemos andado sacando barro, limpiando, nos apreció roncha, lastimadura en medio de los dedos del pie, ronchan las piernas, es por eso. Ustedes pueden apreciar que todavía hay un olor, ¿sí? Un olor, se percibe un olor, un olor feo, feo, feo prácticamente. Sigue el miedo y sigue la gente sacando barro de la casa. Sí, todavía siguen, el miedo sigue porque a donde ha entrado el río, o sea, lo que se está haciendo es el encauce, para el encauce viejo que había, eso es lo que se está tratando. Pero con cada crecida que hay, lo vuelve a cortar y, bueno, todos los días están trabajando ahí, cuatro máquinas están trabajando ahí. Es como ustedes ven. A pesar de todo, hay que poner buena cara. Sí, estamos poniendo al mal tiempo buena cara, exactamente.